Elementos de la Guardia Costera Salvadoreña confirmaron la detención de seis personas originarias de Tonalá, a las cuales se les aseguró un cargamento de 800 kilogramos de cocaína en una narcolancha, y los seis se mantendrán en detención administrativa y serán procesados por el presunto delito de narcotráfico. En Tonalá, internautas compartieron el cartel de búsqueda del tonalteco Jorge Adrián Padilla Villafuerte, de 32 años, quien desapareció desde hace casi 15 días tras salir de su domicilio en el rancho Buenos Aires, por lo que cualquier información sobre su paradero piden comunicarse con la Fiscalía del Estado. En Arriaga, por medio de plataformas digitales se externa una denuncia hacia el servicio brindado en el Hospital General de este municipio, en donde una mujer de la tercera edad que sufrió un accidente se le negó una atención médica apropiada, y fue dada de alta pese a las quejas y dolores que manifestaba. Durante la mesa de seguridad, el jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, informó que Chiapas va bien en el combate a la pandemia, muestra de ello es que el comportamiento de la tasa de contagios de COVID-19 se mantiene a la baja, y a la fecha no hay ninguna persona hospitalizada en las clínicas de atención respiratoria, y van más de cinco meses sin ninguna defunción por dicha enfermedad gracias a la vacuna.